¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí para hablaros de la RetroSemana. ¿Qué es la RetroSemana? La RetroSemana es una iniciativa que tenemos en Twitter con unos cuantos amigos y bueno, consiste en que se proponen una serie de juegos y el juego que resulte más votado pues a ese juego que vamos a ir esa semana. Lo basamos en una captura de pantalla pues de la mejor partida que hayamos hecho y bueno, es una clasificación simplemente para competir. No están permitidas las trampas. El juego de esta semana es el TECA World Cup. Voy a echar una segunda partida porque he echado una de entrenamiento. He subido mi captura de pantalla pero esta va a ser la buena. ¡Ahora lo veremos! Bueno, pues aquí estamos chicos. Acabamos de echar nuestra monedita y bueno, aunque parezca una tontería, a mí siempre me ha gustado ver esta pantallita donde se reúnen los equipos porque me gustaba mucho la música, ¿no? Y bueno, ya sabéis, esto cuando lo jugábamos en el salón arcade exprimíamos el máximo tiempo posible de esa moneda de 5 duros que teníamos, ¿verdad? Por lo menos nosotros éramos así. Habíamos estado esperando. Vete tú a saber cuánto tiempo. 10 minutos, 20, 30 para jugar al juego. Pues, oye, pues cuando nos tocaba nosotros pues lo teníamos que disfrutar, ¿verdad? Y bueno, y esto era más o menos un ritual, ¿no? Porque este juego realmente ya lo teníamos dominado y bueno, por lo general siempre nos lo solíamos terminar, ¿no? Pero bueno, es una tontería que he querido recordarla ahora. Bueno, en este partido no vamos a tener ningún problema. Vale, voy en diagonal. En este partido voy a intentar hacer una variedad de goles. Por ejemplo, voy a marcar desde las dos diagonales. Vale. Y bueno, también voy a hacer tiros lejanos y me voy a regatear al portero. Este gol, como veis, es lo más tonto del mundo. Pero solamente se podía en... Si el juego estaba en dificultad estándar. ¿Estándar o fácil? Esto lo hacíais en... En una máquina estuviera configurada. Bueno, mira, de córner, de chamba. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Si esto lo hacíais en una máquina tenía la dificultad alta, no salía ni de coña. Y este es un clásico regatear portero. Este gol incluso sale contra el último equipo. Es más fácil meter un gol regateándose al portero que en diagonal. En el último equipo. Que en el último equipo casi todo el mundo usa... A ver, vale. Es que si hablo y juego es difícil. Os decía, casi todo el mundo usa... Usa la diagonal de... La diagonal de la derecha. Es más fácil meter goles, ¿no? Pero... Es más difícil para el portero tirar en la diagonal de la izquierda. Pero casi. Vaya tiro. Pero casi nadie... Casi nadie lo hacía, ¿no? Ya veréis. Cuando tenga el partido difícil siempre voy a tirar por izquierda. Así. Pero más cerca, claro. Eso es lo primero. Vale. Aquí me he chocado con el poste. Muy bien. Nada. Nada. No. Para hacer ese pase de muerte... Hay que estar muy pendiente del jugador que va a rematar. No vale ponerse siempre... La gente se ponía en la tercera línea. Tercera. Tercera y cuarta, que es esa. Pero no... No servía siempre. Tenías que fijarte en el que iba a rematar. Bueno, estos son más fáciles. Incluso me atrevería a decir que los segundos son más fáciles que los primeros. O por lo menos yo le solía meter más goles a los segundos que a los primeros. Así que bueno, antes os he enseñado una variedad de goles. Aquí vamos a ir un poco a lo práctico a marcar. Bueno, poco hay que comentar. Van cayendo dos goles. Cuando haya algo que comentar, los comentaré, chicos. ¡Suscríbete al canal! Es que es muy fácil. ¿Os habéis fijado? La diagonal izquierda para mí es más fácil que la derecha. Además, si os fijáis, lo bueno de la diagonal izquierda es que este equipo cuando saca se está yendo a la izquierda casi siempre. Claro, robo el balón a la izquierda y diagonal izquierda. O diagonal desde el lado izquierdo, quiero decir. Bueno, yo creo... Sí, venga, voy a meter 10. Vale, ya está. Vamos a dejarlo así. O metemos otro. Venga. Vale. Espera, espera. No, hay que coger el balón. Una cosa importante de este juego es... Quien tiene el balón al final del partido es el que saca. Es un dato muy importante. Es decir, nosotros teníamos el balón. Cuando ha terminado, sacamos nosotros. Vale, estos ya... También debería caerles una goleada. Pero son otra cosa. Ya no son unas madres. Vamos, estos de vez en cuando te pueden meter un gol o incluso dos. Aunque le metan sus 5 o 6, pero... Pero tienen acierto a puerta. Vale. Aquí no me estaba saliendo el pase de la muerte y he optado por lo fácil, porque solamente llevaba un gol. Bueno, ya se me han escapado. Vale. Vale, este es el problema de que tú manejes al portero. Que mueves... En este caso yo estoy jugando con la tecla. Yo estaba detrás de ese jugador que estaba a la derecha. Y cuando él ha disparado, mi portero se ha movido automáticamente a la derecha porque era hacia donde estaba moviendo ya el jugador. En estos casos es mejor parar. Cuando veáis que va a tirar, parar para que tu portero se quede en el centro y te dé tiempo a moverlo. En fin. Bueno, me han metido un gol. Hay que... Hay que golearlos. No se puede permitir esto. Uy, ¿veis? Esa vez si el portero está en el centro, pues esta gente... Incomprensiblemente hay veces que te tiran pegado al palo y otras veces que tiran al muñeco, ¿no? Como si fuera un portero futbolista al centro. Fácil. ¿Me daría tiempo a los 10? Bueno, tampoco... Tampoco nos vamos a centrar. No. Vale. Es importante, pues... Es importante esto. A veces... Estaré fijando que estoy tirando de lejos y tal. Pero esto tiene un inconveniente. El inconveniente es que te acostumbras a meter goles fáciles cuando te viene un equipo difícil. Te acostumbras a meter los goles fáciles. Ya no es... Ya tienes, digamos, el punto de mira cambiado. Es decir, yo estoy metiendo diagonales desde fuera del área. Pero para otros equipos tengo que meterla dentro. Y tengo que cogerle puntos. Muy importante. Bueno, este equipo, digamos, que marca un punto de inflexión, ¿no? Porque este equipo ya es serio. Este equipo es serio y... Y a veces los cuartos te pueden eliminar, pero... Si te despista. Es una tontería, pero... Me resulta más fácil que me ganen los cuartos a que me ganen a lo mejor los quintos o los sextos. No me preguntéis por qué, pero yo creo que es por el cambio que os he comentado. Que nos acostumbramos a hacer los goles fáciles desde cualquier sitio. Y aquí ya no se pueden hacer esos goles tan fáciles. Aquí hay que currárselo más. ¿Veis? Aquí he tenido que hacer un par de pases. Bueno, pases de pelotazo, de pases de la muerte y que uno rematara el chilena. Pero aquí, ¿veis? Ya me está parando la diagonal derecha. Y la defensa está bien puesta. Ya el pase de la muerte no es tan fácil. Por eso os digo, este equipo no sé si es colocación lo que tiene o... O que son muchos jugadores abajo. Pero no es... Ya no es tan fácil. En cambio veréis que otros equipos que corren más, como los quintos, los sextos o los últimos... Como corren más, hay menos gente en la defensa. Se van todos arriba y pillas una contra y las marcas. Bueno, espera. Ahí me la podían haber liado. Es que si me la llegan a haber liado, habría tenido que repetir la partida. ¿Qué os he dicho? Se puede regatear cualquier portero. ¿Qué os he dicho? Pues estos... Sí, este partido no creo que tenga muchos problemas. Más fácil. Es como si fuera la defensa más mala que la anterior. ¿Veis? Diagonal izquierda. Las derechas te las para, pero las que tiras desde la izquierda no. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Ahí he salido por uvas. Tres, tres, uno, queda un minuto. Sí, gano sin problema. Esta gente no me mete en tres. Bueno, tres. Con que me metan dos. Con que me metan dos he perdido. Porque recordad, si quedáis empate, pierdes. No hay penalti, no hay prórroga, no hay nada. Pierdes. Como casi todos los juegos de fútbol, arcade. Uy. Bueno, esto ha sido increíble. En vez de rematar, ha cogido y la ha sacado a portería. Muchas gracias. Inteligencia artificial. Vale. No, es que no llegas con el balón para tirar una diagonal. Estos son pases de la muerte. Y no ha rematado. ¿Por qué no ha rematado? Es que está en el centro. Son cosas que pasan, ¿no? Yo he dejado... Para enganchar siempre una volea, dejáis el botón pulsado. Y el jugador lo tiene que golpear automáticamente. Bueno, tengo que intentar conservar el balón. Para sacar. Vale, lo tengo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos son los penúltimos, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Ves? La derecha no vale. Pero me resulta más fácil irme a la derecha que a la izquierda en este caso. Bueno, pues... No, no me gusta esto. No me gusta nada. No, no, no me gusta nada porque es que no le quito el balón. Y mientras tengan ellos el balón... Vamos a ver si lo consigo. Mientras ellos tengan el balón, es evidente, nos vamos a marcar. Pero la diagonal izquierda nos salva. Recordad, casi todo el mundo usa la diagonal derecha. Y la que es infalible es la izquierda. Vale, aquí hemos fallado, pero... Tienes que coger el punto exacto ya. Estos ya son los penúltimos. Aquí no puedes tirar donde sea, como en el primero o en el segundo. O incluso el tercero. Bueno... Esto es que me salgo con el portero, ¿eh? No sé si os habéis fijado cuando queda un minuto, treinta segundos, veinte... Suena un sonidito tirurín que os indica el tiempo de queda. Y bueno, vamos a conservar el balón. Qué importante que contra los últimos sacar. Porque es que te pueden meter un gol nada más empezar. Bueno, aquí vamos a un plan un poco cobarde para que se echen arriba. Y así abrimos espacio para eso. Eso es lo que vamos a hacer con esta gente. Que son los que más corren, ¿no? Es meterlo en nuestro campo. Vaya, me hagan un robo de balón. Así, los atraemos un poquito. Vaya. Eso me pasa por intentar diagonal. ¿Veis? Me pego a la banda. Y... Y no he buscado bien el rematador. He tirado antes de buscarlo. Bueno, a ver. Gol kick. Es decir... He atra... No sé, atravesó la portería y no ha sido gol. Bueno, pues... ¡Puah! Madre mía. Eso ha sido un fallo clarísimo del juego. Era gol y me ha puesto de fuera. Bueno, era un glitch, ¿no? Todo. Fue un juego de los 80. Si los de ahora lo tienen... Bueno. Fácil. Es que ya sabía que era gol esto. A ver. Vamos a intentar golear. Ya con 2-0 es muy difícil. Que me eliminen. Así que venga. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar la banda. Pegado a la línea. Si nos deja. Así abrimos. Y a centro. Vale. Y creo que le he cogido el punto a este equipo. De donde hay que centrar. Tened en cuenta que es la segunda partida que juego después de... No sé cuánto tiempo. Vale. Jugué hace unos meses en la ArcadeCon de Arcade Vintage. Y hacía años que no jugaba. Lo tenían. Es una dificultad imposible. Y creo que... Creo que llegué a los cuartos. O a los... A los quintos. A los quintos llegué. Estaba imposible. Eso sí. Lo tenían puesto con 2 minutos y medio de juego. Pero es que te metían... Te metían 3 goles los primeros. Vale. A ver. No. No. Bueno. Venga. Ya. Ya hemos ganado. 5-0. Venga. Bueno. Pues. Como habéis visto. No ha sido tan difícil. Ha habido 2 equipos. Y por poco me la juegan. Los sextos. No pensaba yo. Si me fueran complicados tanto. Porque por lo general les caen 3 o 4 goles. Pero bueno. Una de las cosas que tiene este juego es... Mola ver la celebración de victoria. Pero es que no te la puedes saltar. Es decir. Te tienes que comer toda esta celebración. En fin. Pues. Yo creo que os voy a dejar con la celebración. Luego pongo el nombre. Y mando la captura a la retro semana. Y bueno chicos. Os dejaré detalles sobre la retro semana. Para quien quiera participar. Si participáis esta semana bien. Si no oye. Pues. Otra semana más. Hay juegos. Eso si. Son juegos retro todos. Pueden ser pues. Arcade. Pueden ser de Commodore. Spectrum. MSX. Armstrong. No se. Lo que surja. No. Pero generalmente. Ordenadores de 8 bit. A ver. Que lo que más mola. A gente que soy más joven. Pues no os atraerá nada a eso. Pero. Pero oye. Ya está bien. Tanta gente de jugar al Minecraft. Al LoL. Al Call of Duty. Eran este tipo de juegos. En los que. Se veía. Quien. Quien sabía jugar. Y quien no. Este. Bueno. Este no es un buen ejemplo. Aquí hay que tener habilidad. Claro que sí. Pero. Si te sabías los sitios. Donde se marcaban los goles. Todo era más fácil. Y bueno. Chicos. Que me voy a quedar sin vos. De tanto hablar. Que se acabe ya. La celebración. Que ya me das en memoria. Bueno amigos. Ya que estoy. Aprovecho para. Para recordaros. Que suscribirse al canal random. Es gratis. Así que. No lo dudéis. Si no estáis suscritos. Aquí estáis esperando. Prometo. Que si os suscribís. Diré menos tonterías. Y haré vídeos mejores. Bueno. Superar este 5-0. Ya no es tan fácil. Aunque en la restos semana. Hay gente que controla. Por lo que no creo yo. Que este sea el mejor resultado. Contra final. Bueno. Pone nombre. Ah. Esto es. Es común en el emulador. Y en la máquina original. Pone nombre. El cursor ese se iba muchísimo. Bueno. Y esta música es la que más me gusta el juego. Así que. Lo siento mucho. Pero también nos la vamos a tragar. Bueno. Si es que alguien ha llegado a esta parte del vídeo. Que lo dudo. Si alguien ha llegado a esta parte del vídeo. Por favor. Que lo indique. Porque es que no me lo creo. Que llevo 20 minutos hablando. Que como sabéis no soy de grabar juegos largos. Pero si me gustaría hacer videos de juegos retro. Porque me gustaría recordarlo. También tengo pensado hacer una semana temática. De una saga de juegos. Que ya tengo. Ya tengo empezado. Bueno chicos. Pues hasta aquí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.